Música Jueves 5 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Meet Eater, ciervos yzca de cola negra. Clima extremo y territorios casi inexplorados en la fría Alaska que hacen de la búsqueda del cérvido una aventura cargada de retos. Aquí, en Cafavisión.